Este es el tour de la oficina en el kilómetro 16 en el primer nivel Muy linda oficina, me están contando que ahí lo van a tapar porque van a construir una cafetería Van a tener la cafetería bien cerca Tendrían esta vista Y tiene su propio baño Cielo falso Y el piso Bueno, aquí concluye nuestro tour